Música Pues que tal Sabanuchis Gamer, aquí estamos en el episodio de 15, a todos los días, más que nada, somos viernes de Choco Steam y bueno pues hoy empezamos un video más que es los muertes, las triples bajas en el canal, esta es la primera, y vámonos por la segunda, en este caso es mi enemigo y bueno pues hoy empezamos a mandar un saludo a todas las banduchis, todas las banduchis, ayer era la W baja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A todas las banduchis que nos hace el favor de vernos, de estar con nosotros en esas transmisiones de los viernes de Choco Steam Acuérdense, viernes 8 de la noche, y ya estamos dando red con el grupo de Gears, no somos expertos, no somos este, vaya 10 la voz en este juego y bueno pues si, no tampoco nos echamos, ahí está un doble par más, este es la carta fuerte de estos videos y que bueno pues la verdad es que nosotros nos dedicamos a otros títulos, jugamos Warzone, jugamos Among Us, Rocket League y demás y pues no somos tan clavados, como hay gente que, ahí está otro doble par, para que no digan este, como esas gentes que se clavan mucho en un juego, o sea está bien, está bien, no estoy diciendo que esté mal pero pues obviamente, si solamente juegas un juego, del momento vas a ser, vas a, a tener buenas habilidades, ¿no? en mi caso, es que en el caso de, de nosotros, del equipo, y a la verdad del crew, de GamerMex, pues la verdad es que no es así, somos un, 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 un grupo de amigos que jugamos varios estilos de chica, también hay chicas, otros doble par, hay chicas ahí jugando con nosotros que ahora es bastante agradable estar ahí criptorriando con las chicas, y pues bueno, eso es, eso lo disfrutamos bastante en los juegos espero que esto sea, este, una, una buena, pues, bueno, podríamos hacer reflexión para todos ustedes porque hay mucha gente que piensa que, pues la verdad, tener esa, eh, como les puedo decir, jugar con puros hombres es, es, es la meta, ¿no? la verdad es que también hay chicas gamer, recuerden que aquí ya tuvimos, ahí está otro doble par y todavía, eh, levantamos a, a nuestro amigo, este, no es de nuestra experiencia, y, pues, la verdad, nos la pasamos bien estamos jugando muy chido, juegos muy, muy, en una, en un ambiente más pues ustedes quieren, si decimos groserías, las chicas también dicen groserías porque hay, hay libertad y equidad, pero, este, hay inclusión, pero, este, dejamos esas chicas, vaya, tratamos de dejar esas diferencias, esos, este, incomodidades que a lo mejor nos, nos aquejan de, de, de ciertas personas, y la verdad es que hemos servido llevarlas y eso nos agrada mucho porque eso nos lleva aquí a una muy bonita amistad a que podamos confiar, a que podamos estar jugando, cocoteando, eh, entre nosotros en, 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 cuando digo crejitear, hasta todo el par, eh, me refiero a, a, a darnos el apoyo, estar jocotorreando y jugando, eh, sin el, sin el afán de llevar las cosas por un mal camino, al contrario, este, hablamos las cosas, las platicamos, y todos nos apoyamos, ¿no? Este, díganos, ¿cuántos de ustedes, si me gustaría en la, en la caja de comentarios, ¿cuántos de ustedes han realizado eso, no? Ahí está todo el par, eh, pues, vaya de, de, de incluir chicas, ¿no? de incluir a, ah, está todo el par, de incluir a otras personas, ahí ya me había llevado dos, me mataron, pero me dicen que yo, claro que sí, este, y de gente que hay veces que dice, que dicen ustedes, ay, es que esta persona me cae mal, es que esa persona no la soporto, y bueno, pues aquí tenemos un caso, un, un caso muy claro, que es el de, el Spocky y Moe, que este, en un momento, pues, como que no se, ahí está, el crío mortal, ya no creo que lo en el cuarto, pero bueno, eh, la verdad es que, no se llevaban bien, y ahorita son grandes amigos, de hecho, yo se los he dicho, y es una, es una gran virtud que tienen ellos dos, cuando se unen, y cuando deciden jugar como pareja, ser un gran equipo, la verdad son imparables, como lo, él hace un momento también en el carayola con, con, con el Moe, ahora es doble par, eh, entonces, pues, es bonito eso, la verdad es que, sacar las virtudes, hay que saber, sacar las virtudes de cada, cada, hay que saber, ahí está el otro, y ahí está un doble par más, eh, pues, decía, sacar las virtudes de las personas, a veces, eh, les ha pasado, y a poco no les ha pasado que conocen a alguien, y a la primera vista, y decías, ay, me cae mal, y ya lo, lo tratas, con el tiempo, y dices, ah, no, no, o sea, no, desde que yo pensaba, hasta que vuelva, hasta que vuelva, hasta que vuelva, hasta que vuelva con sus, con sus mejores amigos, ¿no? Entonces, entonces, la parte, que yo quiero que entiendan, es bonita, aquí, otro par, claro que sí, es la parte, padre de los videojuegos, de la amistad, de la hermandad, del juego en línea, hoy en día, porque ya es más, eh, este, contacto en línea, que el nivel con las personas, ¿no? Entonces, esta parte es bonita, y díganme, pues, ¿cuántos de ustedes han experimentado, esta situación? Ya están getan muy tú, y... ¿ya lo tendré? A veces nos jugaban por atrás, casi no se me pagaban, ya me jodaban, ya mejor se fue el sucede, ya estában mate mate, entonces, les digo chicos, pues si disfruten, pasen de bien, pasen de aquí con estas, con esos juegos, no se enganchen con nadie, aqui no hay Millennium Contra Nadie, porque... es simplemente diversión, entienden lo que es diversión muchos si ya lo toman como competencia está bien, es competencia en juegos pero también hay que saber el papel y también hasta para ganar hay que saber ganar, o sea si eres un gran ganador, no tienes por qué molestar a nadie, saber ganar y pues la verdad es que estamos en un país muy mediocre en el cual si vemos que alguien va mal lo criticamos y si a alguien le va muy bien lo envidiamos y lo hacemos mal porque queremos estar en su lugar y si me dicen que no, es porque la verdad están en ese puesto la verdad es que ese es este país y una de las personas que me ha demostrado echar todo su apoyo en los videojuegos y que ahí está con nosotros 100% un gran pues ya lo voy a considerar parte del club, un gran amigo el Moy, que la verdad él se dice yo no quiero ha dicho yo no quiero mala vibra yo no quiero gandayés simplemente un gran amigo para jugar y lo que me gusta entonces se le agradece es un gran ejemplo que carga conmigo vean las partidas que tenemos el corazón que carga conmigo porque estoy apodiendo entonces hay poco a poco el corazón pues bueno esa es la reflexión que tengo que tengan amistades muy bonitas muy padres y este que viene un video otra vez y yo me despido me va a asesinar me va a ser lo así yo me despido al final de decirte que te suscribas que actives la campana de notificaciones que le des like y nos vemos en otro video como este de las muertes dobles y de la amistad nos vemos a la próxima bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima